Más vale tarde. Hoy en Más vale tarde. Catalina Palacios, la versátil cantante y actriz, se confiesa junto a Álvaro Escobar. Arrepentida de su paso por Gingú y Mecano, recuerdos de una etapa exitosa. Cierra la puerta y ya no regreses. Imperdible, los secretos de Catalina Palacios, a continuación, en Más vale tarde. Buenas noches, bienvenidos a Más vale tarde. Mira, bueno, es pregunta, para que no se asuste, es pregunta. Arrepentida de su paso por Mecano y por Gingú, puso una cara. Le damos este fuerte abrazo a Catalina Palacios, muy bienvenida a Más vale tarde. ¿Cómo está usted? Bien, contentísima, me gusta estar aquí. ¿Se le cuenta usted la cara que puso? Arrepentida de sus pasos por Gingú y por Mecano y Gingú? No. Impacto en el rostro. No, ¿cómo voy a estar arrepentida de algo tan maravilloso? ¿Hace cuánto que no venía usted para acá? A Mega. Estoy, a ver, estábamos sacando la cuenta recién, yo creo que un año. ¿Sí? Más o menos. Es que siempre vuelvo, este es el canal donde más he estado, donde más he pasado tiempo. Y estamos de vuelta. ¿Ha sido bueno sí pasar por este canal? Maravilloso. ¿Sí? Mi escuela, 100%. Y en términos generales... Por eso puse esa cara cuando dijeron lo de Mecano y de... No. Pero si uno tuviese que mencionar una frustración, ¿podría estar sí haber conocido el mundo de la televisión en términos generales? Eso sí, pero... No me conteste, Lería lo hizo. Eso sí, ¿eh? Es una frustración. No, pero espérate. Pero aún después de la pausa. Estamos en más vale tarde. Estamos con Catalina Palacios. Vamos y volvemos. ¿Tú sabes ponerme nerviosa? Yo la puse nerviosa. Esa es la manía de echarle la culpa a los otros, de los nervios... De los distos de uno. ¿Yo a quién le echo la culpa? ¿Tú? ¿No tengo a quién le echo la culpa? ¿Cómo me puso nerviosa la invitada? No puedo hacer eso. Pero a ti, ¿te pones nervioso algún invitado alguna vez? Me estás preguntando y ahora te lo estás entrevistando. La sabís que sí. ¿Sí? Sí, sabís que sí. ¿Y por qué? Por distintas razones, Cata. Le estamos dando más tiempo. Le dejamos plantear una pregunta a Catalina Palacios. Porque en la presentación decía, arrepentida de su paso por Gingo y por Mecano. Y me dijo, no. Después le pregunté, bueno, pero tu mayor frustración es haber entrado a la televisión en términos generales. Y me dice, sí, pero... Y tuvo todos los comerciales para pensar la respuesta. No, pero es su tono. Es que le das el énfasis, el tono ahí. Primero les quiero dar las gracias por las fotos que tienen aquí. Perdón, yo te estoy tratando de perjudicar, Catalina. Tú estás insinuando que yo te estoy tratando de perjudicar. No, no pienso, Eti. Eres uno de los mejores entrevistadores de este país, es lo que yo considero. ¿Podríamos repetir eso, por favor? O sea, te estoy alabando. No te estoy perjudicando. Muchas gracias, ¿no se viste? Nos está condicionando, señor. Ahora dime cómo te has sentido la última semana. Bien, ahora bien. Muy bien, gracias. Fue la última semana. Oiga, pero mire, tratemos de desentrañar esto, porque hay una aparente contradicción. A Cata Palacios aún le pena el mecano y ginko, dice. Eso fue el lunes 6 de junio. O viernes, me parece que fue. Tanto le ha costado a Cata Palacios destacar como cantante, primera aseveración, ese no soy yo, soy lunes, que la chiquilla comenzó a buscar explicaciones y en su cabecita surgió la idea de que su pasado en mecano y ginko le está pasando la cuenta. Para mí, dijo ella, según esta publicación, el hecho de haber comenzado en televisión ha significado que me cueste más todavía. Ten marcas. La gente se acostumbró a verme desarrollándome solo en un área, dijo la artista, que entrenó un single y un look estilo... Está bueno. Un look estilo secretaria fashion. Está bonito. Muchas gracias por las flores y todo, secretaria fashion. ¿Eso es efectivo? Mira, yo creo que acá, bueno, es súper importante el trabajo periodístico. Tú puedes escuchar a un entrevistado, haces tu análisis y obviamente tienes que tener algo de tu propia creatividad a lo que escribes. En este caso, la de la persona que publica. Yo creo que es una conclusión de quien lo publica, claro, porque mis dichos son súper claros. Para mí el hecho de haber comenzado en televisión ha significado que me cueste más todavía. Primero, vamos así como por partes, primero. Bueno. Y me pongo serio. No, está muy bien. Cuando partí, partí en este canal, partí en Mecano. Mecano para mí significaba una gran escuela. Mi gran escuela en el mundo de la televisión, le debo mucho a ese programa, le debo mucho a Mega. Iniciaron mis oportunidades en el rubro televisivo en este canal. Ahí es donde a mí se me abre este horizonte y me creía el cuento de estudiar algo. Yo cuando empecé tenía 22, pero era más chiquitita. ¿22? 22. Más chiquitita en el sentido de que eras más niña. Era más niña emocionalmente, era mucho más inocente y todo. En ese sentido también es una escuela haber llegado a un mundo que te abre el... Es que mira, realmente me preparó en un montón de aspectos, pero yéndose primero al área profesional, siento que en Mecano desarrollaban distintas disciplinas. Podrías aprender a bailar mejor, a cantar mejor, a actuar, a conducir una nota. Improvisar. Te desarrollaban en distintas disciplinas. Entonces fue una gran escuela. Jamás me va a jugar en contra en nada de lo que yo haga, mis inicios. Todo lo contrario. Estoy tremendamente agradecida de este canal, de Alex Hernández, de mis inicios en Mecano. Lo digo con el corazón. Ahora, voy a aclarar ese dicho. A las notas, Catamaracio, te lo ha hecho más difícil hoy día, año 2014, en que usted está a punto de lanzar su disco. Para mí, en mi análisis, que tiene razón el periodista al decir que lo analicé, en mi análisis yo siento que para desarrollarme mejor en la música, tal vez, tal vez, se me hubiesen abierto más puertas si yo partía primero en la música. No es que participar de un programa en televisión o de otro programa en televisión me haya perjudicado o nada por el estilo. Pero ya estamos haciendo un ejercicio de... Pero ya fue al revés. Ya partí primero en televisión. Pero si hubieses partido... Mira el ejercicio que estamos haciendo. Si hubieses partido primero en la música, hubieses estado en un programa como Mecano y Gingo... Ahí se da, ahí se da, ahí se da mucho más fácil. ¿Sabes qué? Probablemente sí. Y déjame decirte por qué. Pero me lo puedes decir después de ver lo siguiente. Pero déjame decirte. Es que espérate porque está muy bueno esto. Vamos a... Hablemos en base a lo que es. A lo que es. Y después hagamos el ejercicio de lo que podría haber sido. Pero la siguiente nota justamente tiene que ver con lo que es, con lo que ha sido. Catalina Palacios, como usted la conoce. No como podría haber sido. Ahí está. De ojos impactantes, rasgos finos y movimientos delicados, esta joven figura de mega conquistaba a todos con su presencia. Catalina Palacios se hizo conocida en el programa Mecano. Incluso esta escena generó el pic del programa con 52 puntos de rating. Es difícil todo esto, Cata. No, pero no, no es llegar y hacer esto así. No es llegar, no. No. El amor no es así tan liviano. El amor no es llegar y muac. O sea, no me quiere, no me quiere, José. El amor no es llegar y muac, no. Pero Catalina no solo nos ha sorprendido con sus roles en la animación. Estamos cerca del final, profe. Se va a sorprender. Nosotros nos conocemos el año en que empieza Gingo. En televisión uno se encuentra muchas veces con gente que sea generosa y que te agarre de la mano y te lleve. Eso hizo ella un poco conmigo. Siempre y eternamente agradecido a mi compañera Catalina Palacios. Luego de su paso por el programa juvenil, optó por brillar con luz propia a través de su trabajo y encanto. Les va a encantar, no se van a arrepentir ni por nada del mundo. Le fue bien y logró sobresalir rápidamente en la conducción de programas infantiles, donde desarrolló otra beta artística, la actuación. Es una pesadilla. Canta muy bien, actúa muy bien, anima increíble. Entonces me parece que es súper dotada en ese sentido. Es una mujer trabajadora, es un poquito porfiada, yo se lo he dicho. Tiene mucho talento y una extraordinaria belleza. Yo creo que ella en un conjunto es un producto artístico muy apetecible. Sin embargo, había más. Su amor por la música hizo que tomara la decisión de realizar su carrera como cantante y lanzara su disco, Cata. Luego la Cata se inscribió al curso profesional de mi Academia Canto. Cursó dos años de manera muy responsable, muy disciplinada. De todas las cosas que ella hace artística, la música es como lo que más la mueve y la apasiona. Haciendo cuenta de con quién yo podría compartir un rol protagónico en un video especialmente gitano, con una belleza femenina especial, se me ocurrió que la Cata Palacios podría hacerlo. Este video, una de las cosas que más llama la atención es la belleza de la Cata Palacios. Catalina Palacios vive un gran momento. Acaba de estrenar su nuevo sencillo Baby, dejó de lado su perfil de animadura juvenil, que muchas veces la marcó en un solo estilo, pero tampoco se cierra a retomar la vida televisiva. Que la televisión de alguna manera, de un tiempo a esta parte, se la ha farreado. Hoy está enfocada en dar rienda suelta a su gran pasión, la música. La Cata tiene que escuchar, escuchar a muchas más personas. El escuchar solo su corazón a veces uno toma decisiones apresuradas. Siento que lo hace con una felicidad inmensa y eso se ve reflejado en sus resultados. Pero él tiene tanto talento, tanta inteligencia y tanta belleza que no me cabe duda que lo que se plantee, lo va a lograr. Lo que es y lo que ha sido. ¿Está... es preciso? Ah, consciente, te emocionaste. Hacer el bienvenido eso, ¿no? Echále un papelito, por favor. ¿Qué es lo que más te emociona? El cariño, el amor, ahí... Te tratan muy bien y parece... El cariño y... Y nos da la sensación de que estén mintiendo, ¿no? Siempre me han dicho cosas hermosas, precisamente ellos dos, pero... Pero así... Que opinen eso de mí... Gracias. Ahí le llegó papelito. Me emociona. Mario fue mi compañero de trabajo. Un gran compañero de trabajo. Hicimos un super equipo. No nos vimos más después de trabajar. Y uno le guarda mucho cariño a las personas con las que se relaciona y con las que trabaja. Y forman... Son piezas importantes en tu vida. Perdona, Mario, ¿no lo habías visto tú desde que dejaron de trabajar? Me pude haber cruzado en el canal con él un par de veces, pero... Nos veíamos todos los días. Todos los días, claro. Todos los días. Y eso refleja que el cariño que yo le tengo, él me lo tiene también. ¿Tenías alguna duda? ¿Ah? ¿Tenías alguna duda de que... Sí, de repente sí. Que no fuera recíproco, así como... De repente sí. Dijo, tengo la sensación de que la televisión se la puede estar farreando. O diciendo... Debería... Se pasaron. Es que se pasaron. Dijeron cosas demasiado lindas. No me lo esperaba para nada. Y... Luis Jara. Con Luis Jara también. Siempre lo admiré. A lo mejor me decís, pero Cata, ¿cómo decís eso? De chica lo veía. Entonces... Él tiene como... Cumple como dos roles en... En mi mente. Con respecto a mi carrera. Ese personaje fuerte. A quien admiras desde niña. Yo lo vi cantar en el Festival de Viña. Triunfando. Y cuando yo lo veía, cuando era chica. Decía... Qué artistazo el que tenemos en Chile. Qué orgullo que este festival lo puedan ver afuera. Y vean a nuestro Luis Jara. Jamás me imaginé que lo iba a conocer. Y te animaba también, me imagino, a hacer algo parecido contigo. Me pasaba todos los rollos del mundo. ¿Los rollos cuáles? Me pasaba lo mismo con Miriam Hernández. Al igual que, me imagino... Pero el rollo, por ejemplo, de querer estar en la Quinta Vergara, de dedicarte a la música. Por supuesto. Miriam Hernández también tenía... No, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. En el 75. En el 75, para que nos vayamos recuperando. Y llegué a Chile. Y vi el Festival de Viña. ¿A ti también te veía? Yo vivía afuera. No estaba mal de ti. Ah, yo lo vivía cuando era chiquitita. Claro, quería ser como él. Como el tío Álvaro. No te digo que de verdad, en el año 75 uno llega a Chile y ve el Festival de Viña, verano. Me acuerdo que ese año, 75 o 76, Fernando Biergo. ¿Tú no habías nacido? Yo no había nacido. No, pues ya. Fernando Biergo, en el escenario vestido de blanco, cantando El Tiempo en las Bastillas. Qué linda canción. El Tiempo en las Bastillas con una guitarra, con una guitarrita. Creo que tiene que ser un banco y negro. No creo que haya habido color todavía. Y uno quería tomar una guitarra y cantar. Eso nos pasa a todo. Nos pasa a todo el mundo. Incluso a los que no tienen talento. En tu caso, tú y a Lucho Jara, y a la amiga Fernández, que te daban ganas de decir, ¿sabes qué quiero...? Sí, te pasabas el rollo soñando con eso. Como te decía, él cumplió como dos roles en mi carrera. A mí me importa mucho su opinión. Siempre que él me dice algo, yo lo escucho. Porque después, claro, con el tiempo, estudio en su academia. Claro. Precisamente. O sea, para mí es uno de los mejores intérpretes que hay en Chile. Te podría nombrar a él, a Andrés de León, como otro de nuestros grandes intérpretes. Y bueno... ¿Eres buena alumna? Puede ser que eras muy aplicada. Sí. O sea, este canto profesional aplica dos años. Sí, porque uno, bueno, me dedico a la música, soy cantante. Pero tú también tienes que reconocer que hay gente que tiene mayores facilidades que tú. Y hay cosas que te van a costar más. Me esfuerzo mucho también. Yo sé que no tengo la voz de Whitney Houston, pero hay cantantes como Soraya, un ejemplo. Yo no hago el estilo de música de Soraya, pero caigo en ese rango vocal. ¿Cuáles son tus habilidades? Porque tiene que ver con algo que me gustaría especialmente que conversáramos, con tus viajes. Porque me da la sensación, viaje en un sentido amplio y hasta metafórico, de buscarte a ti, de saber qué quieres hacer con la vida, qué te quieres dedicar. Llegaste chica a la televisión. Tanto baile, la actuación, la animación. Es un rubro difícil. Con respecto a la primera pregunta que me hiciste, que me dijiste si te frustró o algo, claro. ¿Qué? No tiene que ver con el programa en donde yo haya trabajado, ni mucho menos con un canal. Tiene que ver con el medio en sí. Es un medio difícil y realmente como ya suena cliché, casi como muchos rostros en la televisión lo han dicho. Hay que tener cuero de chancho para mantenerte. Una cosa es trabajar aquí y otra cosa es mantenerte. ¿Tenía el cuero de chancho? ¿Ah? ¿Tenía el cuero de chancho? Cuando entré, no. Y tampoco te imaginabas que había que tenerlo. Era muy pollita y no sabía nada, no tenía idea de nada y aprendí. Fue mi escuela emocionalmente la televisión y también profesionalmente. ¿Cuero chancho para qué, por ejemplo? ¿Con qué costaba lidiar? Yo creo que en mi caso, y lo que me provocaba frustración, con esa inocencia de creer que sí, y esto puede sonar muy duro, pero de creer que sí puedes encontrar amistad. Amistad es en serio en la televisión. Y las hay, las hay, al igual que en todos los rubros. Pero realmente es mucho más difícil. No es algo que se dé a la mano y con facilidad. Entonces, es la confianza. Es confiar. Hay mucho, todos lo sabemos. Chaqueteo. Hay mucho chaqueteo, codazos, roces. ¿Tú sufriste chaqueteo? Obvio, pero no solo yo. No, o sea, no lo quiero de pintar como, oh, pobre ella, víctima de la televisión. No, todos. Tú también, todos. Me imagino, claro. Pero es que uno, tú tienes razón. Uno lo ve escrito, lo escucha en la radio, lo ve en la televisión, en las cuñas. Uy, hay mucho chaqueteo. Sí, este medio es difícil. Ay, que tenés cuero chancho. Pero rara vez uno lo ve expresado en hechos concretos. Por ejemplo, ¿alguien te hizo la cama alguna vez? ¿Se dice te hizo la cama? Millón de veces. ¿Sí? Pero de qué manera, por ejemplo, tú tienes que salir en un número y te dicen, no, ella no. Si sale, yo, no sé. ¿Cómo se expresa? Álvaro, te juro que son tantos los tipos de artimaña que hay aquí para poder lograr. No me acuerdo. Te hacen sabanitas cortas, te miran feo. Mira, más traviesas, tipo de colegio, chistosas, divertidas, más de juego, ese juego con su qué, trampitas divertidas y también cosas que van como directo al calle que son súper complicadas. Porque es alguien que quiere disputar el lugar que tú podrías ocupar. O sea, ¿es la competencia la que lleva? Es la competencia en sí. O sea, si le queremos buscar un nombre, yo creo que es la dura competencia en sí. Sí, ¿por qué? Somos un canal que no tenemos muchos, o sea, perdón, somos un país que no tenemos muchos canales de televisión y hay mucha gente con el ímpetu de o participar en un programa de televisión, ya sea porque quiere ser popular, gente que realmente quiere realizar una carrera en televisión, gente que tiene el talento y por consecuencia llega a televisión. Es mucha gente y muy poco el mercado. ¿Qué querías hacer tú? Y eso genera, ¿ah? En la televisión, ¿qué querías hacer? Yo no... O sea, ¿qué quieres? En ese momento. Yo cuando niña me imaginaba un escenario como el Festival de Viña, que es lo que te dije recién. Soñaba con cosas, me imaginaba cantando, me imaginaba bailando. No tenía como un rollo muy específico de, ok, voy a trabajar en televisión, voy a ser popular, voy a ser famosa, voy a ser conocida. Nunca tuve ese rollo. Tenía otro rollo, que yo sabía que con consecuencia iba a terminar, tal vez, tal vez, siendo a lo mejor medianamente conocida, que podría ser una consecuencia como no. Para mí todos los escenarios son valiosos. Y si yo tenía la oportunidad de cantar en un escenario que no fuese expuesto en televisión, lo hubiese disfrutado profundamente. Cate, y a propósito de lo que estamos hablando tú, antes de llegar a la televisión, estabas trabajando en un banco, moneda con Estado, en pleno centro de Santiago. ¿Cómo sabes eso tú? No, porque es una fuente chaquetera que me pasa la información sobre el tema. No, eres pesado, no son todos así. Y yo digo, quiero aclarar eso, no es conmigo, el medio es así. Sí, sí, es así, pero probablemente tiene que ver con la dura competencia, como dices tú, porque los canales no son muchos en Chile, y por lo tanto las fuentes o escenarios para trabajar son pocos. Y quiero destacar una virtud ahí, algo valioso. A ver. Como era niña y descubrí el mundo laboral, fuertemente lo descubrí en este mercado. También me enseñó a abrir los ojos y me di cuenta que todo el mercado es igual. O sea, no solamente la televisión. Todo es igual. Todo es igual. Pero eso me generó una frustración, que era el tema... O sea, a eso iba. Porque tú tenías 20 años, estabas trabajando en un banco, viste un letrero de un anuncio, que se va a hacer un casting, y... Y dije ya... No era, no era, no era mecánico todavía, era anterior. No, 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 era un programa de... Pues juvenil, no salía muy especificado ni muy detallado. Pero tenía ahí escrito algo muy curioso, decía, casting valor 5 mil pesos. Y yo quedé así con... ¡Qué raro! Yo toda la vida que he escuchado en televisión un comercial o, no sé, una publicidad, dicen, vengan al casting y punto. Jamás había escuchado de un precio. Dije, bueno, no pierdo nada con ir, a mí me gusta cantar, me gusta bailar, me voy a presentar. Y fui. La cosa es que llego y le pregunto a la gente encargada. Le digo, oye, ¿por qué 5 mil para hacer el casting? Y me dicen, lo que pasa es que cuando una persona realmente tiene el talento y se lo cree, está dispuesta a pagar 5 mil, porque sabe que tiene posibilidades de quedar. Y yo la miré y dije, cierto, claro. Sí, porque si alguien va por joder, por así estar un rato ahí, pintar el mono, va a decir, no voy a gastar 5 lucas y no va a venir. Pero si alguien se la cree, paga, claro. Pero qué clever, dije yo. Pero claro, ¿qué puede ser? Lo pagué, pagué, pagué. ¿Llegaste a una casa? Era una casa... No, era un casting masivo que te digo que habían miles de personas, era un galpón que arrendaron. ¿En dónde? ¿En qué parte de Santiago? Miles. Uy, no me acuerdo, fue hace ya tanto rato. Creo que fue arcido por el sector del centro de Santiago. Ya, y se veía bien. Se veía bien, muchas cámaras, iluminación, preparación. Y yo que jamás había estado relacionada con la televisión, todo me pareció, ok, qué bien. Muchas cámaras, mucho equipo, todo bien. A lo mejor ahora, si lo pudiese comparar, diría, no, no tienen ni un cuarto de lo técnico que deberían tener. Pero ahí yo no sabía nada. Dije, sí, es cierto. Y ya, y yo sí siento las ganas y siento que puedo, voy a pagar los 5 mil. Y los pagué y mucha gente. Todos caímos ahí y se hicieron muchas buenas lucas con eso. En chato, perdón, para que la gente entienda, esto resultó ser una estafa a final de cuenta. Claro, resultó ser una estafa. Empezamos a ir al programa, mucho tiempo, te diría como unos 3 meses más o menos, ya tales animan, tales bailan, tales cantan, hacen de esto, de esto, de esto, de otro. Nadie preguntaba, oye, pero ¿cuándo salimos al aire? Oye, ¿cuándo vamos a ir al canal? ¿Para qué canal es? Ese tipo de preguntas no las hacían. Es que estamos empezando de a poco, como no es que ya el canal no está claro. Estamos tanteando en distintos canales. Así también puede ser, nos íbamos engrupiendo solo nosotros mismos. Empezaron a desaparecer las cabezas del proyecto, uno a uno. No es que se enfermó, no es que se fue a tal país, no es que tal cosa, es que tal otra. Y desaparecieron todos. ¿Y siempre era uno el que ponía la cara? ¿Un era hombre? No, eran como 5 personas. 5 personas. Y se fueron yendo de a poco, desapareciendo de a poco. Y un día fuimos a, se supone, no, un ejemplo, no recuerdo el día. No eran todos los jueves que nos juntábamos. Fuimos el mismo jueves, llegamos a oficina clausurada y ahí nos explicaron, no, que los descubrieron. Pero si no leyeron el diario, chicos, salieron en el diario que fue una mega estafa, que se llevan no sé cuántos millones por un casting, no sé cuántas. Eso me pasó, esa fue mi primera experiencia. Ese día jueves cuando te encontré con todo clausurado. Espérate, durante esos meses que seguían ensayando, esperando el canal, mientras estaban las negociaciones, entre comillas, ¿sigueron pagando lucas? No, 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 fue el casting. Fue el casting, pero ellos necesitaban tener... 5.000 por 100, 5.000 por 200, por 300, por más. No, yo creo que éramos como 2.000 personas. ¿Perdón? Como 2.000 personas. Ah, una estafa, fue una estafa cuando dice millonaria. Una estafa, salió en el diario. Nos estaban exagerando los medios cuando dijeron estafa millonaria. Sí, estafa millonaria. ¿Te hiciste amiga, amigo de alguien, con alguien hiciste vínculo en ese momento? Fueron como tres meses de trabajo, porque ellos dentro de este engaño, tenían que crear un grupo que eligieron. Ah, ellos son los que quedaron. Y ahí nos engrupieron un rato y hasta que desaparecieron. Y este grupo, nos encariñamos entre nosotros, ya seguimos, ya es estafa, pero sigamos. ¿Por qué no lo presentamos nosotros a un canal? Nos empezamos a pasar todo el rollo. Ya, hagámoslo, no sé qué. Y había una chica, la que animaba, ella perteneció al elenco de Mecano. Ajá, ¿ya? Caroline. Una chica de pelito rojo. También fue engañada. Ella dejó el programa por este programa. ¿Ah, ella dejó Mecano por ir a este otro programa? Ella animaba en este programa. En este programa que nunca tuvo nombre. Que nunca existió. Que se llama Este Programa. Oye, a ver, quiero que... No me acuerdo, seguro tuvo, pero que me voy a acordar. Quiero que interrumpamos un ratito porque estamos haciendo, vamos a hacer una conexión con Verus Zúñiga. Que, no tengo idea, pero siempre las conexiones de Verus tienen algo particularmente especial. Muy buenas noches, Verus Zúñiga. ¿Cómo está? Buenas noches, Álvaro Júñiga. Bienvenida, Catalina Palacios. Hola. Te estaba atentamente en este móvil. Buenas noches, señora. Señor, a esta hora de la noche nos acompaña alguien que quedó en el camino. Pero que quedó, Catalina, tú hablabas de lo que decía Luis Jara de ti, o Mario Velasco. Gente que es famosa y que quedó en la historia de tu carrera y que va a seguir estando. Ella también te recuerda con cariño. Quizás es la impulsora de que todos te conozcamos. Tú la recuerdas y nos alegras a ver que esta conexión se cumple. No me digas. Porque dijo sí. Esta noche está con nosotros tu amiga, Caroline Frendes. ¿Cómo estás, Caroline? Hola, Cata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, tantos años. Tanto tiempo, como ella decía, soy la culpable de que ella esté sentada ahí. ¿Cómo fue ese momento? Las estafaron, creían ingenuamente como millones de jóvenes en Chile. Casting, quiero ser famoso. ¿Qué pasó? No, fue fuerte porque hubo mucha gente que participó. Como contaba la Cata, que pagó. Yo no pagué. A mí me vinieron a buscar acá el canal. Pero efectivamente, como contaba la Catalina, yo dejé el programa por este piloto y por estos sueños que uno va construyendo, ¿cierto? De poder crecer en lo que es la televisión. Y bueno, no se vio, lamentablemente. En realidad, hicimos todo lo posible. Incluso la Cata comentaba ese día fatal, que fue cuando nos enteramos de esta estafa. Y en realidad fue netamente cuando íbamos a grabar el piloto. No sé si te acuerdas, Cata, que nos juntábamos en Paquedano, creo. Cata estás impactada, no veías a la Catalina hace años, ¿no? Sí, millones. Qué gusto verte. Gracias. Y te quiero dar las gracias. No, ¿de qué? Sí, obvio. Yo siempre creí en la Cata. Qué linda. La Cata ahí bailaba y era muy, aunque no lo crean. Se pasaron, no lo crean. Era muy tímida. Como ella decía, era muy niña para la edad que tenía. Mentira. Oye, ahora que estás en la otra medida. Ah, ¿sí que no era tímida? No, no eres tímida ahora. ¿Cómo la ves? Porque ella está un poco decepcionada. Escuchábamos su entrevista, la Cata dice, pucha, es tan difícil. Tú no estás en el medio, pero la ves triunfar, la ves con ganas. Como aquel día en el casting. ¿Qué le dirías a la Cata que ahora te mira y dice, como tantos años y ya está aquí? En realidad que sigas, que sigas sus sueños. Por algo se dio esa posibilidad de que los conociéramos. De que a mí me encargaran la tarea en El Mecano, Alex Hernández, de hacer un casting y de llamarla. Y de creer en ella. Yo creo que si yo creí, y Alex creyó, mucha gente también puede creer en ella. En realidad es cosa de ser perseverante. Así que, harta fuerza, Cata. Éxito en todo. Y nada, estás bella. Y yo sé que te va a ir muy bien. Mira, qué bonito. Muchas gracias, Toro. De un gusto. De nada. Gracias a ustedes por la invitación. No sé si alcanzas a apreciar, pero está muy, muy, muy emocionada. Oye, me van a acercar a todo el programa. Cata es tu amiga. Yo creo que los años nos dejan personas. Te lo decía al comienzo de Móvil. Me imagino que ahora tú, Caroline, vas a escuchar las palabras que la Cata, que te recordaba y no te veía, tiene parte. Sí, eso también a mí me alegra, porque de verdad que nosotras compartimos en este piloto. Bueno, después se dio el tema del casting y cuando Cata viene al programa y queda, yo emigro a otro canal. Entonces, por circunstancias de la vida, nos dejamos de ver, de hablar. Pero yo sé, Clarice, ahora me doy cuenta en realidad que para ella fue importante, o fui importante, en este gran paso que dio a la televisión. Linda. De verdad que sí. Y te doy las gracias. De nada. Porque esas pequeñas decisiones son las que hacen, de repente, grandes cosas en otras personas. Así es. Tú lo fuiste para mí y siempre te he recordado. Estoy emocionadísima. No me crees que esté pasando esto. Es conexión, es lo que buscábamos más allá de la emoción. Tienes el pelo bastante más largo y ya no está rojo. Sí, no voy, estoy grande. No era como antes, pero claro. En realidad yo también la... Pero que estás casada, que te he hijo. ¿Yo? Sí. Sí, no casada, convivo. Tengo una hija maravillosa de nueve años y actualmente también estoy... Sí, mírenlo, mírenlo, qué linda guatita. ¿Cuántos años? Ocho meses. Ocho meses. Así que en cualquier momento... Felicitaciones. Gracias. Gracias. No, feliz de la vida. Nunca me he desligado al 100% de lo que es la televisión. Yo creo que nos cuesta harto. Por eso te digo, Cata, tú que tienes las herramientas y que estás todavía en este camino, sigue. Yo de repente igual pituteo por aquí y por allá, comerciales. Después empecé a estudiar actuación. Bueno, retómalo. Cuenta un poco cuando uno ya tiene hijos. Oye, ey, yo sé de un casting, yo sé de un casting. No, no. Tienen que pagar 10 lucas. Carolina, quiero agradecerte por la alegría que le has dado a tu amiga. Catalina, es Conexiones más vale tarde. Alvarito, adelante. Buenas noches. Gracias, Catalina. Gracias, Felicitos. Muchas gracias. Sí, Tocándole. Muchas gracias, Felu. Usted pasaste. Qué linda conexión. Qué bonita conexión. Qué lindo. Además, uno mismo cuando sabe que vamos a ser parte de esto en el programa, uno no dimensiona. De verdad no dimensiona el impacto que va a tener en ti. Y está lampente, pero tan sincero. Se pasaron. No la veía hace mucho tiempo y lo que dice es verdad. ¿Desde el 2000? Uno no dimensiona tampoco cómo decisiones, decisiones muy, como la de Caroline contigo, te iba a marcar la vida. Un gesto que tuvo ella, sí, me cambió el rumbo. Te cambió la vida. ¿Tú tenés claro el antes y el después? ¿Sabes que lo que ella hizo fue determinante? ¿Tú te das cuenta? Sí, por supuesto que sí. Le agradeces, no sé si a diario, pero... Siempre me acuerdo de ella. Eso, exactamente. Siempre me acuerdo de ella. ¿Eres de las que reza ahora? Sí. ¿Das las gracias? Sí. ¿Y siempre aparecen personas como Caroline, por ejemplo, en tu... Aparece mucha gente. En tus oraciones, mucha gente. Mucha gente. Y obvio también. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Porque ahí partiste, entonces... Pasaste a Mecano. ¿Cierto? Empecé en Mecano. A través de esa conexión que ella hace, me dice, de este casting. ¿Y eras la más tímida? Sí. Yo sigo siendo tímida, sí. Es como... Un lado de uno que nunca se pierde. Tiene que ver todavía contigo mismo. Yo creo que nunca voy a dejar de ser tímida. Hay un lado mío muy tímido. Creo que voy a pasar por la vida así. ¿Cómo impacta en tu casa la entrada a Mecano? En mi familia no hay nadie en televisión. ¿Y ligado al mundo del espectáculo? No, sí. Mucho gusto por el arte, por la música. Mis hermanos, no sé, uno tuvo una banda, canta muy lindo, toca guitarra. El otro toca la flauta traversa, pero lo hacen como hobby. Mi hermana es bailarina. Y cuando tú entras en un programa como Mecano, por ejemplo, los hermanos rockeros, el que toca la flauta traversa, le decían, pero, Cata, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis bailando? ¿A che? No sé. ¿Cómo reaccionan? A ver, yo creo que primero se asustaron. Ajá. Eso es lo que creo. El primer discurso de mis papás fue como, es difícil que haga alguien una carrera en televisión. De tanta gente, ¿por qué tendría que resultarte si la estadística indica que no? Que no, por ley de estabilidad, ok. Pasaron, claro, pasaron por mucho asusto al principio, pero me apoyaron al fin y al cabo. Y cuando, sin querer, bueno, me sigo preparando, empecé a estudiar lo que usó el radial y empecé a prepararme y empecé a ver que a través del esfuerzo también se puede hacer carrera en todos los rubros. Pero me apoyaron en el 100%. ¿No era necesario, por ejemplo, seguir trabajando en el banco en el que estabas trabajando antes de estos castings, mecanos y todo? ¿Tú te empezaste a dedicar a la tele, 100%? Salí, claro, del trabajo que tenía. Es que es imposible que te dediques a dos cosas sin tener experiencia en televisión. Una es tuya, hoy, con toda la experiencia que tienes, hoy puedes tener un negocio paralelo. Que ya dominas el rubro y sabes la exigencia de horario, etc. Cuando comienzas es imposible. No, tienes que aprender primero. Además que hay algo que es muy interesante. ¿Tú sales del colegio, no entras a la universidad? Estudié en la Escuela de Locutores de Chile. Ya, pero... Ah, pero cuando salí del colegio, no, no, no entré a la universidad. ¿Y eso por qué era una opción, no entrar a la universidad o porque no se podía? No se podía, la verdad. ¿Económicamente o académicamente? No, económicamente, somos muchos hermanos. Y se podía hasta justo seis meses antes de que yo salga del colegio. Y después ya cambió la economía de mi familia drásticamente y no se pudo. Y bueno, yo creo que todos los chilenos pasamos por eso. A todos nos toca vivir algo así. A la gran mayoría. Perdón, ¿entendí bien? Seis meses antes de que tú salieras del colegio, la economía del hogar colapsa, digamos. Mi papá siempre ha sido de mucho esfuerzo. Han luchado muchísimo por nosotros. Pero justamente, seis meses antes cambia y se vuelve aún más complicada la situación. Tu papá queda sin pega, tu mamá queda sin pega. Claro. ¿Sí fue algo así? Algo así. Algo así. Exacto, así. Y la familia lo vive como... juntos. Todos vivían en la misma casa. Sí, todos vivíamos en la misma casa. ¿Y qué te comunican a ti, Cata? Te dicen, Cata, lo siento, pero... Mi papá igual, como todos los papás, tenía sus planes conmigo. Me fue dos, sí, con el área artística. Y teníamos discusiones de papá e hija. Él me decía, me encantaría verte estudiando tal cosa. Y yo me gusta la música, me gusta esto, me gusta la danza, me gusta el canto. Súper marcada yo. Por un lado, yo creo que si mi papá hubiese apostado por una carrera, jamás habría sido artística en ese momento. Hoy sí. Hoy al ver los resultados, claro que sí, 100% habría apostado por una carrera artística. Hoy. Pero en ese entonces, no. Por las conversaciones que teníamos nosotros. Ajá. Y me abrió el camino de elegir yo también. ¿Estabas preparados, por ejemplo, para ver, no sé cuándo habrá sido, pero lo vimos cuando estábamos viendo tu paso por la televisión, especialmente en Mecano? Paeseras como esta que marca 52 puntos de rating del Beso con José Miguel Viñuela. ¿Y la familia está preparada para ver a su niña? No, yo creo que no, yo creo que no. Podemos ver la de nuevo, si yo la tiene por ahí. Que son malos. ¿Y qué año será? Yo hace tiempo que... Eso el 2000 años. ¿Quieres irte algo? Pero no, 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 no. Pero ahora sí creo que es el minuto. Estamos solos tú y yo. Oye, espérate un poco, hagámoslo con extras que pasen en la calle, así que pasen por atrás. Eso, estamos en la calle, así que pueden pasar. Pero no por al medio, no por al medio de ellos. Lo que te quiero decir, José, es que estoy enamorada de ti. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Y yo no sé si tú sientes lo mismo conmigo. Déjala. 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 Oye, déjala. No, pero no, no es llegar y hacer esto así. No es llegar, no. No me quieres, no me quieres, José. El amor no es llegar y... No, no. Me dice Riffle, estaba quietita, quietita, y le agarró los cachetes frescos ahí. ¿Tú querías darle el beso? Fuiste obligada. No, cómo me lo obligaba. No, nunca te obligaban a nada. Si eso que ella dice, no, es que me obligaron. No, no exististe. Si todo pasa por uno en esto. Bueno, y en todos lados. Todo pasa por uno. ¿Polo le habéis en ese minuto? No. ¿No? No, era soltera. ¿Ahora está pololeando? Yo ahora estoy pololeando. Mira, pues no lo podemos hacer. Yo pensaba que pudiéramos tener 53 puntos de rating hoy día. Esa es la misma estrategia barata de Viñuela. Oiga, estamos con Catalina Palacios. Estamos en más vale tarde, nosotros vamos a hacer una pausa ya. ¿Sí? Y volvemos. Yo estoy súper emocionada. ¿Estoy celíaca? ¿Me han tratado también? Sí, se rota. Vamos y volvemos. Gracias. Esta noche todo Chile se une por una mujer. Una fémina que cambió la televisión y que marcó un antes y un después en la animación juvenil. Podríamos decir que es la tía Pucherito 2.0 y rica. Catalina Palacios. Una belleza, una lindura. Y lo mejor de todo, muchachos, ¡Soltera Total! Uy, para, para, para. No, está soltera, perdón. ¿Está pololeando? ¿Está pololeando? Pololeando. ¡Pololeando! Vamos con el Currículum Pop de Catalina Palacios. El Currículum Pop. Cantante, animadora, bailarina, soldadora, larco, futbolista, panadera, heladera y mi hijita rica. Catalina Palacios ha destacado por su participación en espacios culturales como Mecano, donde implantó un estilo. Y hablando de implantar, plantar, 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 trabajó en Gingo. ¡Ya! Pero lejos pasó a la historia por haber conducido solo TV, donde al igual que yo, trabajó con puros animales. Llegó la hora de entrar al club. Todo iba bien, chiquillos. El único detalle es que se equivocaron de música y pusieron la de cachureos. Esta rubia que le lleva ojito de color es una de las pelolais con más estilo de nuestro país. Y como les conté, está pololeando. Con un compadre que salió elegido al doble oficial de Nacho Pop. Sí, mire. Ese video es para las califas que están en la casa con frío hasta ahora. No cambie la tele, cambie al marido. Mejor hablemos de la casa. Esta muchacha las hace todas. Canta y encanta, anima. Pero lo más importante que ha hecho en su carrera, no por el trabajo, sino por con quién trabajó. Hablamos del web show de Dichato, en el que compartió labores con el gran Nacho Pop. Como la nota la hago yo, hago lo que quiero. Quiero decir, Cata, que te ves espectacular. Te ves espectacular. Una vuelta de la casa, mira, mira. Muchas gracias. Pero maravillosa. Vamos al público. Vamos al público. Y usted sabe lo que dice la leyenda del web show del festival de Dichato. El año anterior, por ejemplo, lo animaron Kaminsky y Carlita Jara. Y nació el romance. Obviamente en el caso Pop Palacios no pasó nada. Ni me pescó. Y me pregunto hasta el día de hoy, ¿dónde está ese amor? Este fue el Currículum Pop de Catalina Palacios. Y a usted, Cata Palacios, por habernos acompañado también aquí en Más Vale Tarde. ¿No pasó bien usted, ah? Ha sido maravilloso. ¿Contenta? Feliz. ¿Le tengo otra sorpresa? No te creo. No, si es verdad. Pero, pues, no es la receta del abuelo. Desde 1930. Ah. P.F. Para que comparta con su novio. Muchas gracias. Y es la Claudia. ¿Todo bien, Claudia? Sí, dice. Sí, está todo bien. Desde 1903, P.F. Vamos a darle las gracias. Ya aparecieron los créditos, ahí están empezando a aparecer. Todas estas personas son responsables de hacer más valetar. Porque si usted lo pasó bien, le tienen que dar las gracias a ellos también. No, es que eso ha sido maravilloso. Estoy contentísima. Linda, qué bueno. Ha tratado... Es poco decir maravilloso. Qué bueno. De verdad. Muchas gracias. Suerte con el lanzamiento de su disco. Están súper invitados. Déjate llevar. Voy a hacer llegar la invitación. Ya está Baby, ¿ya el video? Lo podemos ver en... Sí, Baby ya está en YouTube. Baby ya está en YouTube. Claro, ya estoy desarrollando mi próximo video también. ¿Y usted se deja llevar o no? Por la música. Obvio que sí. Déjate llevar. Mi próximo serie se llama Single, quiero decir, se llama Fiesta en la Ciudad. Fiesta en la Ciudad. Estoy haciendo el video. Hice algunas escenas en Madrid, pero el resto ha sido grabado en las ciudades de Santiago. O sea, de Chile, gracias. Algunas en Madrid. En las ciudades de Santiago. En las ciudades de Chile. Hombre, así está la cuestión. Catalina Palacio, muchas gracias por haber estado más valetar. Gracias a ustedes por su sintonía. Este aplauso es para usted. Y para desearles un feliz descanso. Muchas gracias. Muchas gracias.